Buenos días, doña Blanca, qué contenta está. Muy contenta, hoy que me llega el agua a la casa. Ahora que no voy a ir al río a traer el agua, me queda más tiempo para aprender mejor la casa, a mi esposo, a mis hijos, incluso hasta me queda tiempo para ayudarle con las tareas a mis hijos. Cuéntenme con detalle cómo se les ocurrió hacer eso a los de la Junta de Agua, porque hay que tener valor para comprar tanta tierra y tan cara que es aquí la tierra. Pues mire Blanca, después de que casi perdemos el sistema de agua de la Pandura y con tantos problemas que teníamos con los dueños de la tierra, con eso que metían los animales a tomar agua a la fuente y cultivaban cerca de la zona del nacimiento del agua, decidimos formar una junta general entre las juntas de agua del Corozal, Zazalapa y Las Cuevas y así tener mayor fuerza. Aún no me cuenta cómo es que llegaron a la compra de una parte de la microcuenca. Pues mire, nos llenamos de valor para hablar con los dueños de las tierras que son tres. Con ellos tuvimos varias reuniones hasta que llegamos a un acuerdo de que las cinco manzanas de la zona de recarga y agua toma costarían 300 mil empiras. Ah, pues por eso te le subieron a la tarifa del agua don Miguel. Sí, fue para eso y adicionalmente pedimos 500 lempiras a cada usuario. Qué interesante lo que usted me acaba de decir don Miguel, pero qué barbaridad, todo este tiempo lo he tenido parado. Por favor pase, le voy a ofrecer un vasito con agua. Gracias. 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 Gracias.